Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes y tan jóvenes, aquí Perico83, el nuevo vídeo para el canal de Zodos Animal Park. Tenemos nueva misión, hello Perico83, y have un le problem, ¿tienes algún problema? Y totally forgot that is Esther's son. Thank you fool, the forgets me not remind them when it's morning. So now I've got to set up to Spring and Esther's Decoration, Real Creek. Will you help me? ¿Me quieres ayudar? Vale, pues parece ser que tenemos aquí los huevos de Pascua. Colocar decoraciones del evento. Sí, tenemos evento de Pascua y ahora pues habrá que comprar las decoraciones para conseguir... ¿Esto qué es? Patagonia en Mara, es como otro bambi chiquitín, no saben ya ni qué animales poner. O podríamos conseguir cofres legendarios, podríamos conseguir una fuente que la verdad que es bastante bonita, caminos aquí un poco bonitos también, la verdad que bastante bonitos. Y el resto pues papeleras también un poco extraño, la verdad que están bonitos los premios. Y ahora venga, vamos a comprar lo típico, 10 de estas, compramos 15 de estas, compramos otras 15 de estas. Genial, y ahora pues tenemos que colocarlo todo. ¿Y dónde lo voy a colocar? Pues en el huequecito este que siempre tengo aquí, preparado. Ahí estamos, lo vamos a poner aquí. Y ahora venga, me dice que hay que poner primero unas 10 o 5 para la segunda parte. Genial. Venga, termina. Genial, me dan la primera parte de la recompensa. Y ahora gracias por tu ayuda, Perico. Oh, troce y son levy, hester, decoraciones. Hola, señora baronesa. Las flores son tan hermosas que te gustan. ¿Va a haber un nuevo animal en el zoo para pedirle a la primavera y la fría? No sé siquiera de los animales en el zoo para pedirle a la primavera y la fría. Pero Willy, no. Hey Willy, ¿cuales que te llamen por aquí por un minuto? Hey Gavin, una hermosa baronesa en el zoo. Bienvenidos a mi hermosa. Hola. What's up? Le está pidiendo el what's up. The barones you like to know in the zoo will be no sé qué celebrating the springman festivity. Sí, estamos para celebrar ahora cosas con el coronavirus sin poder salir de casa. Pues eso, que tenemos el evento de Pascua. Ja, 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 ja. Este se ríe. Do you have an idea for an animal? Do you like to see him in the zoo? I think Patagonian Maras will be lovery and fictin for heaster. Del beishure du arranque Patagonian Maras. Sería estupendo tener Patagonias Maras en pericozo. Bueno, pues empieza la fase de recolección. He visto que el evento dura nueve días. No es excesivamente largo. Lo único, pues nada, es ahora. Pues eso, entrar. La verdad que los odio. Tengo que confesarlo, lo siento mucho. Pero esto que he tenido que estar entrando cada dos horas, cada... ¿Sabe lo que os digo? Lo odio, lo odio. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a poner esto. Más huevecillos. Estaría bien que los del año pasado también te dieran huevos. Pero es que los del Pascua del año pasado creo que no te va a dar nada. Vamos a comprobarlo por si acaso. Pero esto creo que era de Pascua del año pasado. A ver, ponlo. ¿Esto era de Pascua? Esto lo dará. Bueno, pues ahora a recolectar, a entrar cada dos horas para recibir luego los premios. Y os recordaré el truco que hay gastando monedas de conseguir huevos extra. Así que no os lo perdáis. Y ahora, para terminar el vídeo, yo creo que la mejor manera sería enseñaros el truco del almendruco. De remover... Bueno, si las puedo vender directamente o cogerlas todas y venderlas. Pero bueno, lo que vamos a hacer así es vamos a vender una a una. Y ahora vais a ver el porqué y para que de alguno diga perico, ya lo sabemos. Pero a lo mejor hay gente que llega nuevo al canal, no se ha visto los 119 vídeos, creo que ya. Con este serían 120. Y a lo mejor no se los ha visto todos. Y le voy a explicar el porqué. Bueno, dirá perico, te estás volviendo loco. ¿Por qué quitas los premios? ¿Tienes que recoger huevos de Pascua? Pues lo vais a ver ahora. Cuando los haya vendido todos vais a ver el trucazo. Que solamente necesitáis pues bastantes moneditas de oro. Y creo que tenía uno que había cogido también. Vale, este lo vendemos. Yes, very well. Y ahora pues los volveríamos a comprar. Nos vendemos aquí, los volvemos a comprar. Los 15. Y ahora los volvemos a poner. ¿Y qué pasó cuando los vuelves a poner? ¡Tachán! Que vuelven a estar los huevecillos de Pascua. Eso quiere decir que podemos canjear monedas por huevos de Pascua. ¿Eso qué quiere decir? De que vamos a por el primer Patagonia Mara, chavales. Y otra cosa buena que tiene este sistema, aparte de los huevecillos de Pascua que vamos a conseguir. Es que también consigues bastante experiencia. ¿Vais a ver el porqué? Porque creo que cuando los dejas te da 200 de experiencia. Entonces, cada vez que haces una tanda de estas son 15. 15 por 200 de experiencia son 3.000 de experiencia. Fijaros cuántas veces lo vamos a tener que hacer a lo largo del concurso. Pues si son 3.000 de experiencia más otros 3.000, más otros 3.000. Pues a lo mejor, no sé, de 10 veces que lo hagas ya son 30.000. Bien, ¿cuántas veces podemos hacer esto? Pues un puñado. O sea, al final consigues unas... Yo he calculado de veces que consigues de 200 a 300.000 de experiencia por hacer esto. Fijaos que ahora es volver a comprar. Vendríamos aquí. Volvemos a comprar los 15. Y ahora los volvemos a dejar. ¿Y qué pasa cuando los dejamos? 254 cada uno. Por 15, pues eso, unos 3.000 o así, cada vez que hagamos esto. ¿Y cuántas veces lo vamos a tener que hacer para 4.500 de un animal? Pues no sé. Me voy a quedar calvo. Tres días después. Y amigos y amigas, jóvenes y no tan jóvenes. Esta es la última tanda y no podéis ni imaginaros lo que me ha costado el tiempo. Al final este truco mola, pero el tiempo que tardas, madre mía, solo uno lo sabe. Pero bueno, ya tendríamos ahora sí que sí los 4.565 que con 4.500 tendríamos el primer Patagonia en Mara. Le damos a genial, cobramos los 3.000 de monedas, 2.000 de experiencia. Y ahora te dice, oh, we have a Patagonia en Mara. No, that was together than expected. Pondría una pregunta. May be, you soon have promised hairpire. Who, who is that hair over there already? Can't let hair see me, will only have on my team? Que Gavin come over hair. Hey, willy, what's up? What's up? Estamos con el whatsapp. You need to you need, por favor. Can you distract the baroness until we have a second Mara? Oh, I don't know, willy. I'm not, I am got a touch shortage of things. Just the other day, it was supposed to tell the roses that the pannisters didn't want to be placed next to them. And when it started to move them, the roses demanded to know we. And it called the thing of a good reason until Tere was the ugly fight. And Rick, then how Abuk destroyed Victoria and you had the second Patagonia en Mara. Que distraigas a Victoria mientras él consigue el segundo Patagonia. No need to panic. Perico will you. What do you say, Gavin, will you and Perico takar getting a second Mara? It is too lucky to take a vacation day. Bueno, pues ahora me dice que tenemos que conseguir el segundo. Pero eso va a ser otra historia. Porque he estado aquí, pues no sé, como 40 minutos, por lo menos. No lo sé, por ahí o más. Vale, ahora tenemos que tener por aquí un recinto que me había dejado yo por aquí preparado. A ver si lo veo. Ahí estamos. ¿Dónde estás? Aquí. Le damos a completar y ahora pondríamos el Patagonia. Primer Patagonia a la saga. Y me han dado el propio comedero. Genial. A ver, ¿y qué come el bicho este? ¿Qué come un Patagonia? Me imagino que hierba. Y ahora, venga, vamos a hacerle una bonita miniatura. Vale, pues primer Patagonia a la saga. Me he quedado ahora peladico de huevos. Pero bueno, en menos de un día ya tenemos un Patagonia. Quedan nueve días. Y he gastado un millón aproximado de monedas. Más o menos. Me gustaría conseguir, como mínimo, aparte del segundo Patagonia. Dos cofres legendarios. Y las decoraciones, no sé yo. A lo mejor la fuente me gusta. Pero es que prefiero los cofres antes que las decoraciones. Porque al final no tengo ni hueco donde ponerlas, tíos. Y prefiero al final los cofres. Para poder conseguir animales. Que de eso se trata el juego, ¿no? De conseguir animales, pues ya está. Pues amigos y amigas. Si os ha gustado el vídeo de hoy. No olvidéis darle un buen me gusta. No olvidéis compartir. Suscribiros. Si todavía no lo estáis hechos. Espero que os haya también servido este truco. A los que ya lo conocíais, pues nada. Pues refrescarlo. Y a los que no lo conocíais, pues que sepáis que este es el mejor truco. Para mí ahora mismo de Zodos Animal Park. Así que sin más, me despido. Un besazo enorme. Y nos veríamos en el siguiente vídeo. Adiós.